Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Franklin Matango. En el siguiente video voy a explicar cómo tú puedes canjear tus millas acumuladas en Latam. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta, por tanto dar clic en iniciar sesión y dar clic en ingresar con el usuario y contraseña. Como tú puedes observar aquí, yo tengo acumulado 28.706 kilómetros, por lo cual voy a comprar dos pasajes para viajar a las Islas Galápagos desde Quito. Obviamente lo primero que debes hacer, te sugiero siempre revisa las condiciones. Como indica aquí, ahí puedes ver las fechas en las cuales tú puedes comparar los vuelos, las limitaciones, toda esa parte. Clic en canjear. Y procedemos a seleccionar aquí las fechas. Para el ejemplo voy a tomar el 1 de mayo hasta el 8 de mayo. Doy clic en continuar, espero unos segundos. Y aquí puedes observar que se necesitan, por ejemplo, 17.000 millas para estos vuelos. Si tú no puedes, como viendo con estas flechas, puedes ver otra fecha en la cual... Por ejemplo, este está en 14.000, mira... Que tú viajas el 7 de mayo y regresas el 9 de mayo, por ejemplo. Por ejemplo, mira, este viaje que si viajas el domingo 7 y regresas el 20 de mayo, cuesta 12.000, está con los 12.000 kilómetros. Bueno, una vez que hemos ya seleccionado la fecha para poder viajar... Damos clic en continuar... Das clic en continuar... Y aquí, como puedes observar, te indica que vas a utilizar 12.000 kilómetros para este vuelo... Más, si tienes que cancelar, pagar 41 dólares con 0.2 por concepto de impuestos. Estos valores los puedo pagar con tarjeta de crédito o en el banco físicamente en los bancos. Entonces doy clic en aceptar y continuar. Y aquí, como puedes observar, me lleva a esta página. Obviamente, primero verifico que esté todo correctamente en las fechas del vuelo. Llenamos con la información del vuelo. Aquí vienes con tus datos personales y das clic en continuar. En esta pantalla, como te indicaba, puedes escoger el sistema de pago vía tarjeta de crédito o vía pago presencial, pagando en el Banco Guayaquil o en el Prodobanco. Voy a utilizar la tarjeta de crédito. Escoges aquí, por ejemplo, en mi caso PISA, que es la que te recomiendo, y en bancos locales. Y aquí escoges el banco para poder proceder a pagar. Das clic en cédula de identidad. Digitas tu número de cédula. Y das clic en continuar. Aquí escoges el nombre de tu tarjeta, en este caso PISA. Colocas el número, el código, la fecha y siguiente. Como indica aquí, voy a escoger el plan pagos especial a 6, es decir, a 6 meses sin intereses. Como indica aquí, tengo que pagar cada mes 36,51. Doy clic en siguiente. Digito el código que llega a mi celular, utilizando el teclado virtual. Y clic en enviar. Esperamos unos segundos. Y como podemos observar, su reserva fue generada y pagada exitosamente. Se despide, tu amigo Franklin Matango. Ayúdame a compartir más conocimientos. Si tienes alguna inquietud, sugerencia o idea, envíame tu pregunta a master.franklinmatango.com y las contestaré en un próximo video. Te invito a que te suscribas a nuestro blog, ingresando tu nombre y correo electrónico. Y si te gustó el contenido de este video, compártelo con tus amigos en redes sociales. Gracias por difundir este conocimiento, ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online. Visítanos en www.servimatango.com Gracias por ver el video.